Hola chicas, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video, espero que sea de su agrado para todas. Y este, como vieron ya el título, es un video acerca de cómo ristarlo nuestro cabello con una tenazam que me gustó mucho, que ya tiene tiempo atrás que la compré y la mostré una vez en un video. Y la compré en Target, es esta, es una rosa y no tiene a la otra tenaza que abre, simplemente es lo que es la varita, viene de más grueso, más delgada. Lo que es la verdadera esta es en color como café, es digital y calienta hasta 410 grados. Ok, tiene botones de más a menos y se prende y esa es la marca Remington, no sé si se puede ver aquí. Y en Target, normalmente creo, no recuerdo ya bien el precio porque ya tiene como unos meses atrás que la compré, creo que normalmente está como a 39.99 en Target y esa vez que yo la vi la encontré, creo que a 24.99, estaba rebajada. Y viene con un guante para que pues no te vayas a quemar, casi no lo utilizo, sí me he llevado mis quemadas. Para eso tienes que utilizar obviamente un tratamiento para que no se queme tanto tu cabello. Yo lo voy a, yo ya lo tengo puesto porque cuando me bañé anoche, me lo pongo después de bañarme. Entonces, por si ya de mañana o al rato quiero alaciarme o enchinarme, pues ya está listo mi cabello. Ok, así que voy a ir empezando y lo voy a ir agarrando pedazos como este. Y la varita ya está súper caliente y simplemente lo voy enroscando el cabello alrededor de la varita y la voy a ir a dejar, no sé, unos 10 segundos. Ten cuidado de no quemarte, que agarres el cabello por la orillita, lo que queda. Y así es como queda el rizado, ¿ok? Vamos a agarrar otro pedacito más de cabello. Y nuevamente lo enrollamos alrededor. Igual lo dejo como por 10 segundos. Y esta me gustó muchísimo porque una de mis hermanas la tenía o la tiene y me gustó como los dejaba y pues tuve que copiarle. Tuve que ir por la mía y gracias a Dios la encontré muy, muy barata. Ok, puedes hacerlo aquí hacia, hacia adentro o también puedes hacerlo hacia afuera. Y yo me estoy dividiendo el cabello. Normalmente no me lo hago así, lo voy dividiendo de capas en capas. Pero para que no se alargue tanto el video y mostrarle cómo quedan los rizos, lo estoy haciendo de esta manera, ¿ok? Voy a agarrar otros poquitos más de estas capitas. Lo voy a hacer así. No sé en qué otra tienda puedas encontrarla, pero yo la encontré en Target, posiblemente puedas encontrarla en Walmart. Y esta parte de aquí la voy a hacer hacia adentro, muy bien así, hacia afuera. Mi cabello está en capas, por eso se sale un poquito. Y espero unos segunditos y lo suelto. Y podemos agarrar esos sueltecitos que nos hicieron bien. Lo agarramos, lo enrollamos. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y lo dejo ya. ¿Ok? Normalmente, como les digo, yo voy agarrando partes por partes desde abajo hacia arriba. Pero para mostrarles, como les digo, rápido, lo voy a hacer así. Pero también se está viendo bien. ¿Ok? Voy. Vamos a agarrar otra vez este cabello. La varita siempre tiene que estar así. Hacia abajo. Ok. Vamos a agarrar este otro de aquí. No agarro bien. Tengo unas tenazas también, que también me gusta utilizar mucho. Es este... Mira qué lindo. Lo hizo. Que me gusta usarla. Y si quieren, pues, mirar cómo me los enchino con otro tenaza, pues, díganme. Déjenme en su comentario si puedo hacer otro video. Ok. Y ahora vamos con el otro lado. Y vamos agarrando. Yo les digo que, como yo normalmente lo hago, es agarrar capas. Y luego otra capa, y luego otra capa, y otra capa. Pero me voy a tomar más tiempo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Ahora agarro con la mano derecha. Y con la izquierda, lo enrollo. Espero unos segunditos. Que sí está súper caliente. Como les digo, me he llevado unas quemadas horribles. Pero pues, como dicen, la bieza cuesta. Por eso trae su guante, pero para mí se me hace muy estorboso. No me gusta, como que me estorba. Siento que no le puedo agarrar bien mi cabello. Pero sí lo usé al principio, porque... Iba yo aprendiendo cómo usarla. Y pues, no sabía usarla, pues... Porque quedó unos... Me llevaba mis quemadas. Ok. Ya después... Le vas agarrando la onda. Y ya bien rápido y bien fácil lo haces. Siento que esta tenaza... Los hace más rápidos... Que las... Que normalmente uno usa la que tiene... Dos paritos que pasé como en tijera. Sí, tarda más. Tarda más con la otra. Bueno, vuelvo a agarrar otro. Y lo vuelvo a enrollar desde arriba. Pues... ¿Qué les puedo decir en lo que está mi cabello? Pues déjenme en sus comentarios... ¿Qué tipo de tenazas tú usas? ¿Cuál te gustaría tratar? Si ya tienes esta... No sé. ¿Qué te gustaría ver... En mis... En otros videos? No sé. Dejen sus peticiones... Tengo en mente... Hacer próximamente... Un video... Que... Una muchacha... Me puso en comentario... En uno de mis videos anteriores... Ay, no me acuerdo su nombre... Discúlpame... Pero ella me dijo que... Le gustó como se veía mi cabello... Y que hiciera un video... Acerca de cómo me lo cuido... Así que lo voy a hacer próximamente... Y... Porque dijo que ve... Diferente mi cabello... Sí, me lo pinté... Hace unos meses atrás... Ay, no recuerdo si fue en agosto... Septiembre... Mi cuñada me hizo... Unos mechones... En color morado... No es que ya se están decolorando... Porque... Ay, me quemé... Oh, porque... Pues ya pasó el tiempo... Y pues con las lavadas... Este... Se va decolorando... Y así que estoy esperando que... Que el color esté... Salga... Para... Pintármelo nuevamente... No sé... No sé qué color... Posiblemente las mismas puntas en color rosa... Tengo ganas de ponerme un color rosa fuchsia... O un azul... O simplemente dejarlo como color caramelo... O las puntas... Un poco buenas... No lo sé... ¿Qué opinan ustedes, chicas? Ay... Me quemó... Por eso les digo que tengan mucho, mucho cuidado... Porque... Te puedes quemar... Les digo que... Muchas veces me han quemado... Por no usar el guante... No me gustó... Muchas veces me he quemado... Por no usar el guante... Pero si ustedes tienen esta... Y no saben cómo usarla... O la quieren... O sea... La compran... Usen su guante al principio... Y después... Que... Que... Que ya... Supiste cómo... Pues ya... No quieres usarlo... No la uses... Pero... Así... Queda... Este guiñero... Este cabello... De esta manera... Y pues... Es todo, chicas... Pueden darle una pasadita más... Pero... A mí me gustó... Como me quedó... La parte de aquí... Muy así... Pues... Es todo, chicas... Espero que les haya gustado este video... Un poco aburridito... Espero que no les haya aburrido... Que les haya gustado... Y si les gustó este maquillaje... Pues ya saben... Busquen mi video anterior... ¿Qué más? Nada, chicas... Pues... Gracias por ver este video... Y nos vemos después... Bye...